Música Para masacrar a su oponente Esto es, 420 va a estar Y ustedes tienen dos manos para colocarle en aire Vamos, como es papa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 1, 2, 3, 2, 1 ¡Verdad! Ese niño que ha seguido en la tanda con la ropa Por eso en este momento suele no me joda Son la raíz de las fuerzas como no es loda Soy un thriller de traje, la mejor loda Ese tipo de la tarima se sale Tiene poco ingenio en el prisa y usan asexuales Porque la verdad es que traigo a misiles Diles que soy el dealer de los esquiles Este maldito es desgraciado Es como un tema de patroventes Que no se habla desgraciado Tengo que limitar más el mundo desgraciado No es de raíz, pero porque suena tan cuadrado Pero no es muy cuadrado en el escenario Porque mis ángulos nunca son precarios Para pararme mis raíces no necesarios Debido que mis raíces pierden la esencia del subterráneo Yo también, hermano, yo hago mucho mejor Yo vengo a tener un suelo para matar a este menor Aquí se le explica en el mar Que es un buen jugador Pero no va a necesitar la banda y anotar el gol Pero yo tengo la letra involucra Y la capacidad del hijo bruta Voy a matar a este hijo puta Le meten un cogollo por cinco lugar ¿Qué tiene que ver eso? No sacan plata No sacan plata No sacan plata Y su herida te delata Puro carapure es lo que dice esta plata Es que si no solamente cuenta con una carta Este no tiene profecía Por eso en la carta no tiene toda la sabiduría Dice que no tiene sentido lo que decía Eso es lo que esta perra hizo este día Claro, no tiene sentido El nombre más parido Como el sexo de tu mejor amigo Hoy va a levantar el más parido Arranco el problema de raíz Pequeño que es malagradecido Yo en el freestyle soy un referente Espero con cualquier hijo de puta Que me ponga de frente El freestyle lo llevo siempre Y si mi amigo es homosexual Lo apoyo constantemente Claro, porque no esto como él es indirrucible No es compatible, el peso es requinible Esta se llama genible Porque cuando te pongo la raíz aleje Las campanas son libres Ay, cojas, eso es muy predecible Las campanas vibran Estás hablando de siempre La verdad, el freestyle es lo oponente Es malo Género y sexo son diferentes Muy bien Segundo grado Freestyle completamente libre Ciento veinte segundos Ocho por cuatro Dijerio puro Cuatro veinte va ya Y ustedes se colocarán Y tener ágil Dos, dos, dos Tome punto corazón En el aire ¡Ven con dedo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Este rap Pero no tiene freestyle Colombia tiene hip hop Y eso es lo que hay Pasé treinta y ocho años Tengo nacido de samuráis Eso no es muy legendaria Yo tengo la presencia Y la esencia necesaria Este no tiene conciencia Y no se para en el área Su excelencia es competencia Para mí que es muy precaria No digo nada Repetí yo la del jengibre Para que entiendan que esta verdad No es indiscutible No es de samuráis Si esto es indiscutible En estos grupos Porque esto es una visión imposible Cierra Soy el último samurai de este verdad Para matar a este payaso Quítale la katana Que eres un fracaso La katana para el samurái Solamente por la extensión más del brazo Claro, quítale la katana Para que haga civil Él no se la quita Y ahora se hace el karakiri Este tipo solo es un joven El último samurai Fue de frente al rollo y 47 Este tipo es un tarado El ninja no brilla Se queda estrellado como el ninja No tiene la letra para que fija Que se distinta Que es un tarado Dijo tarado Pero cometí un error Dijo que era un rock Eres un estafador Si se siente el tronco No te da hasta el impostor Porque tu vida siempre Toda deberás a tu señor Se lo hace matando Y por eso lo destruyo Yo si me suicido Por la forma en la que fluyo Y si me suicido Y me autodestruyo Porque el samado No es como un samurái Es su orgullo Claro, yo Me muero por mi señor Soy el designer Como Tyler el creador Y ahora que lo hago mucho mejor El Robin muere por la gente Que no tiene cara de emperador En mi historia Se ha parado en esta plaza Por ese es un tarado Que su gente se despasa Yo lo he sacado Porque soy una amenaza Soy el emperador Nunca he entrado a mi casa Para que voy a entrar A la casa de este loco Si entro pa' tu casa Juro que lo derroco Yo no soy un emperador Maldito loco Soy mi presidencia Porque estoy con la gente Y los votos Loco Lo derroco Y no enseguida Tengo que matar De esta puta porquería ¿Por qué te agarras así Vamos con el corteo Dos en tres Dos en tres Se la llamo a chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.